La energía nuclear es como las hamburguesas. No son precisamente lo mejor para nuestra salud, pero ¿y quién no se come una de vez en cuando? Pues con la energía nuclear pasa lo mismo. Todos consumimos un poquito de energía generada por nucleares. Ahora bien, si las hamburguesas tienen mala fama, las centrales nucleares la tienen aún peor. Sobre todo en Europa. Ninguna fuente de energía es tan controvertida. En anteriores vídeos de VisualPolitik ya hemos visto como China y en general todos los países asiáticos están construyendo centrales nucleares como si no existiera mañana. Pues bien, en Europa pasa todo lo contrario. Francia sigue siendo la mayor potencia atómica del continente. De hecho, es el mayor país del mundo en lo que a dependencia de la energía nuclear se refiere. Pero en los últimos años, todos esos reactores están dando más problemas que otra cosa. Los inspectores encuentran irregularidades de seguridad en la forja nuclear de Crosot, en Francia. En Reino Unido tenían pensado construir 6 centrales nucleares pero al final se va a quedar solamente en una. Y en Italia, dijeron adiós a la nuclear en 1990 tras un referéndum. En España, su futuro está en cuestión tras el cambio de gobierno. En este caso, España tiene 7 reactores nucleares. Pues bien, el gobierno socialista dice que quiere cerrarlos a medida que cumplan 40 años de funcionamiento. Esto supondría el apagón nuclear en España en menos de una década. Pero todo eso son paños calientes. Si hay un país antinuclear por antonomasia, ese es Alemania. Dentro de 3 años, habrán cerrado ya todos sus reactores nucleares. Para que os hagáis una idea, en menos de una década, los alemanes habrán cerrado 17 reactores nucleares. Así que la pregunta es ¿Cómo van a producir energía a los alemanes a partir de ahora? ¿Quién ha sido el principal beneficiado por esta decisión? Es más ¿Puede volverse en contra del medio ambiente una decisión que, en principio, parece que firmaría cualquier ecologista? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Pero antes, vamos a ver un poco de historia. Si la energía nuclear es como las hamburguesas, Alemania se puso a dieta en 2011. Y os preguntaréis ¿Pero tan mal estaban que necesitaban semejante dieta nuclear? Pues vamos a compararlos con su vecina Francia. En Francia hay 58 reactores nucleares que producen el 75% de la electricidad. Sin embargo, hasta 2011, Alemania tenía sólo 17 reactores que producían poco más del 20% de la energía que se consumía en el país. En otras palabras, no parece que Alemania necesitará cerrar las nucleares tan rápido ¿Verdad? Entonces ¿Por qué tienen tanta prisa? La respuesta está en una palabra. Fukushima. Si recordáis, en el año 2011, un tsunami golpeó la central nuclear japonesa, la central de Fukushima. Así es como se desencadenó uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Pero ya sé lo que estaréis pensando algunos. ¿En Alemania? Pero si no tienen ni terremotos ni tsunamis ¿Dónde tienen el problema? Pues para responder a esta pregunta, tenemos que ir un poquito más atrás en el tiempo. Los años 60 fueron la era de oro de las centrales nucleares. Por aquellos años, Alemania estaba dividida en dos países. El Oeste, que era capitalista, y el Este, que era comunista. En el Oeste, General Electric instaló las primeras centrales. Después, otras empresas, como la alemana Siemens, empezaron a sacar sus propios reactores. Sin embargo, en el Este, las centrales nucleares estaban construidas por macroempresas estatales. Para que os hagáis una idea, Alemania del Este estaba encantada con la energía nuclear. ¿Y por qué? Pues básicamente porque tenían sus propias minas de uranio. Es más, Alemania Oriental era el cuarto productor de uranio del mundo. Mientras tanto, en el Oeste también había alguna mina pero… no nos engañemos. La mayor parte del uranio utilizado venía de Canadá y Australia. Y así es como llegamos al año 1986. ¿Y qué pasó en el año 1986? Exacto, el accidente de Chernobyl. El peor accidente nuclear de la historia. Mucho peor que Fukushima. Tanto en víctimas mortales como en impacto ecológico. Para entonces, Alemania ya contaba con un potente movimiento antinuclear. De hecho, tras años de protestas, habían logrado incluso impedir la construcción de una central nuclear. Pues bien, tras Chernobyl, Alemania del Oeste dejó de construir centrales nucleares para siempre. Es más, una de las condiciones que exigieron a Alemania del Este durante la reunificación fue que cerrasen todas sus centrales. Para que os hagáis una idea, por aquella época había una planta en construcción en una ciudad que se llamaba Stendhal. Pues bien, pararon las obras en seco. Y nunca se han vuelto a retomar. Básicamente, tras Chernobyl, nadie más confiaba en la seguridad nuclear de los soviéticos. Pero aquí no termina la cosa. Veréis, tanto movimiento antinuclear desembocó en un partido político. Los Verdes. Y atentos porque este partido es muy importante. Tanto que durante los años 90, terminaron gobernando en coalición con los socialdemócratas. ¿Os acordáis del señor Gerhard Schroeder? Hemos hablado de él en otros vídeos. Pues bien, este canciller alemán estaba apoyado por los Verdes. Y por eso, una de sus medidas fue anunciar el apagón nuclear para el año 2021. Básicamente, quería acortar la vida útil de las centrales hasta los 32 años. Sin embargo, en 2010, ya con el gobierno de Angela Merkel, cambiaron de planes. Donde Schroeder había dicho 2021, Merkel dijo 2036. 15 años más de energía nuclear. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues creo que ya os lo podéis imaginar. ¡Exacto! El accidente de Fukushima. Las autoridades alemanas revisaron pieza a pieza los 17 reactores que operaban en el país y no encontraron ningún problema de seguridad. Pero, pese a todo esto, Merkel fue inflexible. Dio 3 meses de plazo para cerrar los 8 reactores más antiguos. Y además, estableció un calendario de cierre progresivo para el resto de plantas nucleares. Y os preguntaréis ¿Por qué Alemania fue el único gobierno del mundo que actuó así? Pues creo que ya os podéis imaginar la respuesta. Miedo. Pero no a los tsunamis y a las fugas radiactivas, sino a las urnas. Por primera vez, en las elecciones de 2009, los dos grandes partidos alemanes no llegaban ni al 60% de los votos. A esto hay que añadirle que tras Fukushima, el movimiento antinuclear estaba on fire. Y con ellos, el partido de los verdes. Así que Merkel pensó que lo mejor que podía hacer era quitar el debate nuclear de la escena política y ser más tajante que nadie. Para el 2022, Alemania deja de tener centrales nucleares. Punto pelota. Y ahora os estaréis preguntando ¿Funcionó la estrategia? Pues lo cierto es… que sí y a la vez no. A corto plazo, los verdes perdieron fuelle y Merkel ya mantienen el poder hasta ahora. Ahora bien, las cosas están empezando a cambiar. La frágil coalición de Alemania caminó de descomponerse con los verdes y la extrema derecha preparados para sacar partido. Pero esperad un momento porque no sólo hablamos de política. En realidad, detrás del movimiento antinuclear, también hay mucho negocio por hacer ¿No me creéis? Pues ahora mismo lo vamos a ver. EL TIRO POR LA CULATA Imagina que te pones a dieta y dejas de comer hamburguesas. Un día miras el frigorífico y dices… bueno, pues como ya no como hamburguesas, me puedo dar el capricho de comerme este helado. Un mes después estás comiendo tres helados al día y tu dieta se va a freír churros. Pues eso es lo que está haciendo Alemania. Ahora mismo lo vais a entender. Como país, creo que podemos ser pioneros en la creación de un nuevo periodo de energías renovables. Y podemos, como potente nación industrializada, alcanzar tal transformación hacia las energías eficientes y renovables. Aquel día comenzó en Alemania la llamada ENERGIEBENDE, la transición energética. Básicamente, Alemania apostaba por las energías renovables y, a la vez, apostaba por reducir sus emisiones de CO2 para la lucha contra el cambio climático. En 8 años, el cambio ha sido Nacho Vidaliano. La nuclear ha pasado de generar el 22% de la electricidad al 12% y las renovables han pasado del 17% al 35%. Sin embargo, las energías renovables tienen un problema. A día de hoy, es muy caro almacenar energía a gran escala. Y eso significa que las placas solares solo dan electricidad por el día. Algo parecido pasa con los parques eólicos. Sin embargo, los alemanes y todo el mundo necesitan electricidad a todas horas. Así que ¿Qué podemos hacer? Pues bien, una alternativa sería el gas natural. Pero si lleváis mucho tiempo suscritos a VisualPolitik, ya sabéis que el gas natural tiene muchos problemas políticos. En este vídeo, ya os contábamos cómo Alemania tiene una enorme dependencia del gas ruso. Así que ¿Qué queréis? ¿Que dependan aún más de Rusia? Pues anda, que menuda solución. Así que nada, tachamos el gas natural de la lista. ¿Qué otra alternativa nos queda? Pues básicamente la menos ecológica de todas. El lignito obtiene un indulto en la transición de Alemania hacia un futuro verde Es un hecho. La industria del lignito alemán está siendo una de las grandes triunfadoras del Energiebende. El lignito es un tipo de carbón mineral. Resulta que Alemania es el mayor productor de lignito del mundo. De hecho, con esto de la Energiebende, Alemania ha podido garantizar la estabilidad de 20.000 trabajos. Y las empresas del sector están de enhorabuena. El problema? Pues que el carbón es el combustible fósil que más CO2 se emite cuando se quema. Y dentro de todos los tipos de carbón que existen, el lignito es el más contaminante de todos. Mucho más que la antracita y, por supuesto, mucho más que el gas natural. Pues bien, a día de hoy, el lignito está generando el 23% de la electricidad. Es más, en realidad es mucho más. Si sumamos el carbón que importa Alemania, al final tenemos unos números que llegan al 35%. En otras palabras, que si el objetivo de Alemania era contaminar más y generar más cambio climático, entonces, enhorabuena. Todo apunta a que ese lignito tan contaminante va a ser cada vez más y más importante. Y eso explica noticias como esta. Alemania no alcanzará los objetivos de 2020 en emisiones de gases de efecto invernadero. Fukushima y el acuerdo de París contra el cambio climático son dos hechos que prácticamente han coincidido en el tiempo. Y Alemania nos está enseñando que ningún país con crecimiento económico puede cerrar, al mismo tiempo, las centrales nucleares y, a la vez, las centrales térmicas de carbón. Es o una cosa o la otra. Y si pensabais que el drama energético alemán termina aquí, esperad porque todavía no habéis visto nada. Como ya hemos dicho varias veces, la energía nuclear es cara de instalar pero muy barata de producir. Renunciar a las centrales nucleares sube bastante la factura de la luz. Si a eso le sumamos que las energías renovables todavía no son precisamente baratas, tenemos noticias como esta. La columna vertebral de la economía de Alemania sufre los crecientes precios de la energía. Así que ahora la pregunta es para vosotros ¿Hasta qué punto Alemania seguirá adelante con la Energiewende teniendo en cuenta su pérdida de competitividad y su incremento de emisiones de CO2? ¿Cuál sería vuestra prioridad? ¿Cerrar las centrales nucleares o cerrar las centrales térmicas? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y, por supuesto, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo!